Buenas noches mis amores, este video es mi nueva casita, mi nuevo programa de todo un poco con Marilas de Cricovidea Es un honor para mi estar con ustedes y que ustedes estén al pendiente de todos mis triunfos Así que vamos ligerito, este es un programa de variedades donde les voy a enseñar de todo un poco Les voy a enseñar memes, vamos a recorrer la isla, el segmento de recorrer la isla se llama Recorriendo mi isla Puerto Rico, cada rincóncito Así que ustedes van a ver muchas, muchas, muchas cositas aquí en este programa que les va a interesar Este programa va a ser bien interesante para el agrado de todos ustedes Los chistes y los que nunca pueden faltar y una sesión de memes Así que yo próximamente les voy a dar la dirección, mi dirección de correo Perdónenme para que ustedes me manden los memes y así podernos relajar un rato de tantas ocurrencias de aquí el puertorriqueño Ustedes saben cómo es esto, yo soy Marilas de Cricovidea su presentadora Y ahora vamos a una sesión, a mi nueva sesión que sé que les va a encantar Vamos a nuestro primer meme, vamos a deleitarnos con mi primer meme Tíralo director, mi primer meme He quedado anonadada Que señora tan atrevida como ella va a llevarse Cuchoscientas cajas de agua Y va bien feliz y francamente a regresar al supermercado A la verdad que la ignorancia está atrevida Esa cosa se la debe meter todas por el ano Para que no sea tan atrevida Hay que coger, yo si fuese Si yo fuese la persona que fue a último momento y no encontró cajas La cojo y la es barato, la es justo La es justo inmediatamente Le echo a los perros como le eche Los perros a la, a la, a la, ya la que ya Así que vamos al otro, al otro meme No tengo palabras A la verdad que el tiempo cambia Y el tiempo destruye a uno ¿Quién es ese? ¿Ese era Julio Iglesia? Parece que le pasaron dos tormentas juntas Dos marías a la misma vez Y no han vuelto boca arriba Dios mío, qué espanto No puedo creerlo Si ese es Julio Iglesia yo no sé que será yo A la no salir Me veo, me veo, me veo Espero que le hayan gustado La sesión de los meses Porque van a venir muchos y muchos más Ahora Para terminar Porque esto ha sido una promo De solamente unos minutos Para que ustedes vean Cómo va a ser el programa A partir del otro sábado Del otro sábado Viene el programa de variedad Con Marilón y Cricoidea Así que ustedes Tienen que estar bien pendientes Esto ha sido un programa piloto Como las series Que siempre tiran un piloto Ahora para terminar Les voy a dejar Con la sesión Más aclamada Que va a ser la más aclamada De este show De variedades Con Marilón y Cricoidea Tentando un poco Con Marilón y Cricoidea Así que vamos Para el primer Recorrido Por la isla Vamos Alla director Muy buenos días Mis amores Aquí Marilón y Cricoidea Para todos ustedes Hoy En mi nuevo capítulo De mi nuevo show Chito Recorriendo La isla de Puerto Rico Cada rinconcito De ella Y en el nuevo capítulo De hoy El nuevo programa Que tengo Una sorpresa Estamos nada más Y nada menos Recorriendo el mural De Felicia Rincón de Gautier Que quien fue Felicia Rincón de Gautier Felicia Rincón de Gautier Primera mujer alcaldesa De una alcaldía En toda América Así que estamos Y tenemos el privilegio De traerlos A este bello mural Representativo De esta Hermosa Histórica mujer Espero que le guste El mural Que está confesionado Está bello Todo un piso Brilloso Como a mí me encanta Y es historia Y estamos haciendo historia Y yo quiero hacer historia Con ustedes Y compartir Un poquito De mi Puerto Rico Para todos ustedes Mis amores Espero que les guste Vamos a tirar Una toma Aquí al mural De Doña Felicia De Rincón de Gautier Hermoso ¿Verdad mis amores? Está hermoso Continuamos con el programita Seguirán más Iremos a cada rinconcito De Puerto Rico Los amo Los quiero Los adoro Sigan en mi programa Que van a haber Muchas sorpresas Y muchas cositas Adiós Que belleza ¿Verdad? Que belleza Fue el recorrido Por nuestra isla Esta vez En el rinconcito favorito De Felicia Rincón de Gautier ¿Verdad? Le encantó Estaba bellísimo Bellísimo Y viene más cosas Más sorpresitas Pero antes Para terminar Mis amores Los amo Los quiero Y los adoro Gracias por su apoyo Voy Voy a hacer El chistecito El último chistecito Para cerrar El programa piloto Espero que les guste Y si les gusta Denle like Compártanlo El videito Para entonces Yo poder Realizar más Más showchitos Para ustedes Que sean de su agrado Vamos para el chistecito Final del programa Le dije a mi esposa Que yo Que ella no es nadie Para criticar Mis amigos Ni para contarme Los tragos Ni para decidir Con quién puedo O no irme de juerga Y que te dijo Tu esposa Que no murmure Entre dientes Que no se entiende nada Me veo Me veo Me veo Hasta luego Mis amores Los amos Esperen el próximo show Espero que sea de su agrado Los amo mucho Gracias por su Atención